Felicitarles, decirles que nos da mucho gusto que estén aquí. Son ustedes una generación muy importante, muy diferente a la que vivimos nosotros. Ustedes están más informados, viven un tiempo en donde la tecnología permite conocer muchas cosas que antes no se podían conocer. Y en lo de Héctor Astudillo es muy importante mejorar las condiciones de las instalaciones y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mejorar la educación en el Estado. El Estado tiene muchas cosas buenas. Tenemos también, por supuesto, muchas cosas importantes que vale mencionar. Miren, ayer hubo un dato muy importante que se manejó con la visita del Secretario del Trabajo. Somos el Estado que menos desempleo tenemos. ¿Sabían ustedes? Como que no se explica, ¿va? Pues sí, los datos del Inegi así lo reflejan.